Desde muy lejos Vengo buscando la compañera que un día soñé Hace ya tiempo que ando penando Nadie me brinda su fiel querer Todo comienza muy tierramente Cada palabra lleno de amor Suave sonrisa tiene la mirada Y me pregunta mi ocupación Es cuando entonces yo le contesto Soy guitarrero, también cantó No tengo nada que pueda darte Solo mis sueños de trovador Pero si tú me comprendieras Yo te daría todo mi amor Pero hace malo que la suplique Ya no hay sonrisa, solo un adiós Pero no importa, yo he de seguir Llevo muy dentro la tradición Quizás un día con alma buena Quiera los besos de este cantor Desde muy lejos Vengo buscando la compañera que un día soñé Hace ya tiempo que ando penando Nadie me brinda su fiel querer Todo comienza muy tierramente Cada palabra lleno de amor Suave sonrisa tiene la mirada Y me pregunta mi ocupación Es cuando entonces yo le contesto Soy guitarrero, también cantó No tengo nada que pueda darte Solo mis sueños de trovador Pero si tú me comprendieras Yo te daría todo mi amor Pero hace malo que la suplique Ya no hay sonrisa, solo un adiós Gracias por ver el video